Bueno, en cumplimiento del direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación y de cara a garantizar la protección de los derechos fundamentales de las mujeres casanareñas, la semana inmediatamente anterior, en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, se celebró la Jornada de la No Violencia contra la Mujer Casanareña. Producto de esta jornada, se lograron más de 100 resultados de impulso procesal. En los delitos de violencia intrafamiliar y violencia sexual. Entre los resultados a destacar, tenemos resultados de traslados de escritos de acusación en violencia intrafamiliar en un total de 33. Igualmente, se logró la captura e imposición de cinco medidas de aseguramiento de carácter intramural. Capturas realizadas en coordinación con nuestra Policía Nacional y el Ejército Nacional en todo el departamento. En relación con violencia sexual, de cara a garantizar la protección de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes principalmente, se logró la solicitud de 14 órdenes de captura e igualmente la solicitud de formulaciones de imputación en 19. También la captura de tres personas por delitos sexuales en todo el departamento a quienes se impuso medida de aseguramiento de carácter intramural. Entre los hechos a destacar, tenemos en el municipio de Maní, donde se reporta una menor víctima de iniciales N.A.B., quien fuera víctima de acceso carnal violento. Esta persona es requerida por parte de un poblador de la zona rural para realizar labores de aseo en esta finca. Una vez allí, le realiza una propuesta sexual. Ante la negativa de la menor, el capturado, la intimida con una pistola traumática, siendo accedida carnalmente. Gracias a la actividad investigativa de la SIJIN de la Policía Nacional, se logra judicializar por el delito de acceso carnal violento. Igualmente, un fiscal con sede, con jurisdicción en este municipio, solicita la captura y se le formula imputación por el delito ya mencionado. Igualmente, un juez con función de control de garantías dispone de su internamiento en establecimiento carcelario. En relación con violencia intrafamiliar, también un caso a destacar, en el mismo municipio de Maní, se logra la captura de un ciudadano de nacionalidad extranjera, quien es capturado por propiciar fuertes golpes a su compañera sentimental y amenazarla con un arma blanca. Gracias a la actividad investigativa de la Policía Nacional y la actividad operativa en coordinación con el Ejército Nacional, se logra la captura y judicialización de este ciudadano. Igualmente, un juez con función de control de garantías le impone medida de aseguramiento de carácter intramural. En otro caso, a destacar, se captura a un ciudadano, igualmente por el delito de violencia intrafamiliar. Esta vez, en el barrio La Bendición, del municipio de Yopal, donde este sujeto golpeaba y además maltrataba psicológicamente de manera reiterada a su compañera sentimental. Gracias a la acción inmediata de la Policía Nacional, se logra su captura y judicialización. Igualmente, un juez con función de control de garantías dispone de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Estos, entre muchos resultados que se dieron durante la presente semana, en atención a la celebración de la Semana de la No Violencia contra la Mujer. Señor Director, en esas 100 actuaciones, hay casos en los que los victimarios o presuntos victimarios ejercen algún tipo de posición de poder adicional a la intimidación sobre sus víctimas, es decir, funcionarios públicos, docentes, sacerdotes o religiosos, etc. Desde luego, la Fiscalía busca la judicialización de todas las formas de violencia. En violencias de género, la posición de poder o de jerarquía sobre las víctimas, en muchos de los casos, es utilizada. Destacamos los casos que el día de hoy les traemos en cita. Sin embargo, estamos trabajando en cumplimiento del direccionamiento del señor Fiscal General de la Nación para dar más y mayores resultados en el menor tiempo posible. ¡Gracias! ¡Gracias!